Pero baby, Ricky Jackson, Platino, Bubaski Estoy consciente que al decirte que te amo no es suficiente Pero no es justo que con tu pasado arruines tu presente Los hombres son iguales pero piensan diferente Solo quiero que lo intentes y que Porque yo sé que tienes miedo de que te engañen Y ese corazón bonito e inocente que te lo dañen No buscas perfección solo que jamás te fallen Que los sentimientos estallen y yo Yo no prometo, te demuestro que voy a ser el maestro Que el amor siempre te muestro y que luchara por lo nuestro Y aunque tengas miedo de volver a enamorarte Voy a amarte y valorarte si tú Y tú decides si quieres que te ame o que te olvide Yo hago todo lo que tú quieras solo si me lo pides Don't be a fake girl cause I will love you No te pido más nada solo Si lo tuyo conmigo es prohibido Quiero no tener ni un amigo tranquilo Quiero no pensar en cómo hago una vida sin ti No me dejes solo Let me hold you No importa que sea diferente Nunca más gente si puede cambiar Quiero que sea por ti Oh baby, baby, mi final eres tú Let me hold you En mi vida eres primero, tanto que te quiero Conmigo coro a cien, con las otras coro a cero Seamos alemán, no te preocupes Yo sé que te preocupas cuando te hablan de mí Por ahora van a hablar de cómo te hago feliz De cómo te trato, baby, my baby Solo, 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 quiero que mi futuro lo decidas tú Quedando a ti pegado como crazy Que seas pasado, presente, futuro en mi mente Solo Let me hold you De mi mundo entero gira en torno a ti Dios te hizo para mí, you and me, for me Que seas pasado, presente, futuro en mi mente Solo Let me hold you Si lo tuyo conmigo es prohibido Quiero no tener ni un amigo tranquilo Quiero no pensar en cómo hago una vida sin ti No me dejes solo Let me hold you No importa que sea diferente Nunca más gente si voy a cambiar Quiero que sea por ti Oh, baby, baby, mi final eres tú Let me hold you Contigo coro a cien, con las otras coro a cien, con las otras coro a cien, con las otras coro a cien